La información de la Copa América nos deja una nueva sorpresa que ya comenzamos a analizar. Todo se sumó a primero Ecuador haciendo lo suyo ante Haití. Haití que venía de ser aplastado por el equipo de Brasil. Gustavo Domingo Quinteros que presentó alguna que otra duda con sus elecciones a lo largo de esta competencia, pero se reivindicó sobre la parte final, por lo menos en la serie de grupos, que le permite a Ecuador seguir respirando en la competencia y clasificar a la próxima instancia Valencia el 1 a 0. ¡Allovi! Anotaba el segundo tanto para los ecuatorianos. Jugaba a gusto y placer. Está claro la velocidad. En la gran calidad técnica de los hombres ecuatorianos, ahora sí tomaban vigencia Cristian Novoa. Anotando el tercer tanto. Y el internacional más reconocido de Ecuador también se iba a sumar a esta fiesta. Antonio Valencia. El gol definitivo. 4 a 0. Ecuador. Clasificado. A la próxima instancia de esta Copa América del Centenario. Esto sumó para que despidamos a Brasil. Sí, de verdad, Brasil ya no está más en la Copa Real. Jugaba con Perú. Perú, que claro, de alguna u otra forma, demostró prolijidad en sus partidos. Más allá de pasarla mal en alguno que otro, está claro que al final mostró su peso específico y le terminó faltando el respeto a Brasil. Y eso es lo que en definitiva a veces muchas selecciones deben entender. Más cuando Brasil está atravesando un muy feo momento futbolístico. ¿Fue con la mano o no fue con la mano? Esa es la pregunta de todos. Hubo una discusión de muchísimos minutos. Nosotros vamos a ver todas las repeticiones que están ahora mismo siendo parte de este momento. ¿Tocó con la mano o no la tocó con la mano? No, parece demasiado claro que sí apareció la mano ahí en el destino de la pelota. Pero al final, a los peruanos poco les importó. Sí sumó Brasil. Se despidió de la Copa con este resultado.